Al dar a conocer una iniciativa para que los municipios apliquen multas a quienes no utilicen cubrebocas, el diputado presidente de la Comisión Segunda de Hacienda, Eugenio Govea Arcos, informó que esta iniciativa ya fue aprobada en 29 municipios del Estado, entre ellos Soledad de Graciano Sánchez, Ciudad Valles y San Luis Potosí. Y es que el legislador consideró que ya no se puede seguir únicamente con la invitación a que la gente use el cubrebocas, sino que se debe ser más enérgico con esta petición. Para que contemplaran en sus leyes de ingresos y en la ley de Hacienda del Estado precisamente la posibilidad de multar a quienes no utilicen el cubrebocas en espacios públicos. Y hoy por hoy se aprobó, afortunadamente se aprobó en el Congreso del Estado. Señaló que las multas para quienes no utilicen cubrebocas en espacios públicos serían hasta de 320 pesos, al reiterar que estos municipios ya aprobaron la propuesta. Govea Arcos opinó que actualmente se vive una crisis muy seria ante el incremento en el número de contagios por COVID-19, por lo que dijo, se deben de tomar medidas más contundentes con el propósito de frenar esta ola de contagios entre la población. Evidentemente un cubrebocas nos puede costar 8 o 10 pesos y la sanción tiene que ver en esa proporción, porque ya no podemos desde los espacios de responsabilidad pública, pues solamente hacer llamadas a misa, pedir de favor, a ver si la gente usa el cubrebocas en los espacios públicos, porque tenemos que hacerlo una obligatoriedad, así como es una obligación usar el cinturón de seguridad al manejar el vehículo. Froylan Aguilera, Claudio Ibarra, Noticieros Canal 7.